¿Qué estás pintando? Un bote de dragón. ¿Un bote de qué? Un bote de dragón. ¿Qué es eso? Pero ¿no has visto una carrera de botes de dragón? ¿Cuándo llevas en China? Nunca lo suficiente para aprender más de este milenario país. Son los botes que protagonizan el Duan Wujie. ¿El Shama? El Duan Wujie, el Festival de Dobre Cinco, el Festival de Bote de Dragón, que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial Mundial en 2009 por la UNESCO. Ok, vale, vale. Empecemos por el principio. ¿Doble Cinco? Claro, porque se celebra el quinto día del quinto mes del calendario lunar chino. Ah, vale. Y eso este año es... 25 de junio. Sí. ¿Ve? Algo así. Pero seguro que tengo que explicar más. Por favor, Laoshe. En los tiempos antiguos, el quinto mes era considerado un mes de mala suerte y el quinto día, un día de mala suerte. ¿Doble mala suerte? Exacto. Y bueno, me imagino que el festival nace con la intención de enfrentar esta mala suerte, ¿no? No, no es totalmente correcto. Pero ahuentar a los espíritus malignos sí forma parte importante del festival. Es sentido común. Pues sí, entre otras cosas, se temía a los animales venenosos. Y es por eso que colocaban las imágenes de las cinco criaturas venenosas en las paredes y las atravesaban con acujas. Yo pensaba que la historia sería más, no sé, romántica. Así es. Realmente celebramos el festival principalmente para conmemorar a Xu Yuan, Wu Zixi y Cao E, que murieron ahogados cada uno por diferentes circunstancias. ¿No es un poco macabro? No, el primero, un ministro y poeta patriota del estado Xu de hace más de 2.000 años, se suicidó después de considerarse culpable en su exilio de no haber podido evitar la caída de la capital. Honorable por su parte. Y el segundo, un fiel general del estado Wu, también se suicidó por no conseguir convencer a su rey del peligro del estado Yue, que acabó conquistando Wu. Honorable por su parte. Y la tercera falleció intentando rescatar a su padre que había caído al río. Qué triste. Pero, ¿qué relación tiene todo esto con los botes del dragón? Sencillo. El primero de ellos, Xu Yuan, era tan reconocido que cuando se tiró al río Mi Luo, la gente se lanzó con sus botes al río para intentar salvarle. Y no lo consiguieron. Bueno, por lo menos recuperarían el cuerpo para enterrarlo con honores. No. ¿Cómo? Eso, que no recuperaron el cuerpo de Xu Yuan. Y por eso tiraron al río bolsitas de arroz para evitar que los peces se comieran el cuerpo de Xu Yuan. ¿Bolsitas de arroz? No me digas que... Efectivamente. El chunz es lo que por aquel noces eran las bolsitas de arroz. Toma un pecado, es muy rico. Se prepara con arroz crudinoso, algunos tienen relleno dulce con azufaifas y algunos salados con carne. Y las hojas son las mismas que cuelgan de la puerta durante el festival. Qué bien has notado hasta las plantas. Estas son hojas de cana y también se usan hojas de bambú. Y las cocadas en la puerta son de arremisa. Dicen que las hierbas sirven para evitar la mala suerte. Para eso, más bien las bolsitas de cinco goreles en las muñecas. ¿Más? Donde dijo que fuera una tradición y vacación sencilla. Bueno, a ver, a ver. Entonces, en resumen, se celebra por San Juan. Se celebra una carrera a lo Oxford contra Cambridge. Se comen tamales y se tejen pulseras. En resumen, se celebra el Duan Wujie, conocido como el Festival de Bote de Dragón, donde se hacen carreras de botes de dragón, se comen zongzi y se dejan pulseras de cinco colores para alejar a la mala suerte. Todas estas tradiciones milenarias. Como era de esperarse de una cultura milenaria como la de China.